Calendario Escolar 2024-2025 Mes de Septiembre Día 27 Consejo Docente Nº 1 Día 30 Inicio de Clases Inicio del Primer Momento Pedagógico Inicio del Diagnóstico Educativo 30 de Septiembre al 16 de octubre Día 3 Natalicio de Alberto Arbelo Torrealba 1905 Día 5 Día Internacional de la Mujer Indígena 1983 Día 6 Simón Bolívar Escribe la Carta de Jamaica 1815 Día 8 Día de la Alfabetización Día 9 Día del Agricultor y Productor Agrario Día 10 Natalicio de Luis Razzetti 1860 Día 11 Natalicio de Jacinto Convich 1913 Día Mundial de los Primeros Auxilios Día 14 Fundación de la OPEP 1960 Día 16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono Día 19 Natalicio de José Félix Rivas 1775 Día 20 Día de la Educación Intercultural Bilingüe 1979 Día 21 Natalicio de Matea Bolívar 1773 Día Internacional de la Paz Día 23 Día Internacional de las Lenguas de Señas Día 25 Natalicio de Luisa Cáceres de Arismendi 1799 Del 26 al 30 Semana Mundial de las Personas Sordas Del 26 al 30 Semana Mundial de las Personas con Discapacidad Auditiva Día 27 Día Mundial del Turismo Día 28 Venezuela pone en órbita al satélite Miranda 2012 Día 29 Natalicio de Miguel de Cervantes a Avedra 1547 Día 28 Día 28 Día 29 Día 29 Gracias por ver el video